Mirar su obra es entrar en el mundo de la imaginación y de los sueños, un peculiar mundo habitado por personajes misteriosos, tanto reales como imaginarios, protagonizado por mujeres poderosas e independientes, y en el que los objetos inanimados cobran vida y los animales poseen características humanas. Así que alerten el asombro y preparen sus preguntas, porque hoy los invitamos a explorar el mundo mágico y surrealista de la sorprendente Leonora Carrington. Hola, bienvenidos. Estamos en Historias de Arte en Podcast. Yo soy Natania Blanc. Y yo, Marta González. Una joven de melena negra, larga y despeinada, está sentada de manera poco delicada sobre una elegante silla tapizada en tela azul. Lleva un pantalón de montar blanco, una chaqueta color verde bosque y delicados botines negros. Sobre la pared detrás de ella, cuelga un caballo de juguete y en el bosque afuera de la ventana abierta, cabalga un caballo real, también blanco. La joven nos mira desde el centro de la habitación mientras extiende su mano hacia la figura de una hiena que se encuentra junto a ella. La joven es la propia artista. El caballo de madera también la representa a sí misma, pero atrapada entre las cuatro paredes de su casa. La yegua que galopa en el bosque simboliza el deseo de libertad de su espíritu. La hiena, que si se fijan bien verán que se encuentra en estado de lactancia, es un símbolo de femineidad que contrasta con la ropa de montar y la pose masculina de la protagonista. Esta obra se titula La posada del caballo del alba y es parte de la colección del Museo Metropolitano de Nueva York. Carrington la pintó en 1937 cuando tenía 20 años de edad. Aunque la que relaté es la interpretación más popular del autorretrato, la verdad es que el artista nunca explicó sus obras porque prefería que cada espectador tuviera su propia visión de ellas. Estas ideas van de acuerdo con los principios del surrealismo, que es un movimiento cultural que surgió en París alrededor de 1924 y fue liderado por el poeta André Bretón, al que poco después se unieron artistas plásticos como Salvador Dalí, Joan Miró, entre muchos otros. Todos ellos querían liberar al arte de la realidad visible. Se rebelaban en contra de las convenciones tradicionales de familia y sociedad y, obviamente, produjeron obras donde priman los deseos del inconsciente. En el caso de Leonora, lo surreal no se encuentra solamente en sus obras, ya que también su vida es una historia fantástica. Les hago un resumen. Mary Leonora Carrington nació el 6 de abril de 1917 en Lancashire, Inglaterra. Hija de Harold Carrington, un rico industrial y de su esposa irlandesa Marie Morgan. Prim, como la llamaban en casa, fue una niña rebelde quien se quejaba por tener que quedarse adentro aprendiendo música y costura mientras que sus tres hermanos, Patrick, Gerald y Arthur, podían jugar afuera en el jardín. Leonora gozaba de una imaginación prodigiosa que, según sus biógrafos, fue alimentada por los cuentos celtas que le relataban su madre y su abuela irlandesas. También nos dicen que siempre fue inteligente y de carácter fuerte. Fue más que eso. Leonora era indomable. Se negaba a respetar a la autoridad e inclusive fue expulsada de dos conventos donde sus padres pretendían que se educara para más tarde casarla con un hombre de su clase social. Cuando tenía 18 años, fue debutante en la corte del rey Jorge V. Esto consistía en atender a un baile formal en el que se presentaban en sociedad a las jóvenes en edad de casamiento con la esperanza de que encontraran marido. Al elegante evento, Leonora lo describió como una tortura y, para su buena suerte, no la condujo al matrimonio. Entonces logró convencer a su padre que le permitiera estudiar arte en Florencia y en Londres, pero su vida cambió cuando a los 20 años conoció a Max Ernst, quien era un famoso pintor surrealista de 47 años y casado. Max le propuso mudarse con él a París y Leonora viajó a informar a sus padres acerca de sus planes. Esta fue la última vez en su vida que vio a su papá. Porque imagínense que la reacción del estricto señor Carrington fue advertirle que mudarse a París con el alemán significaría no ser bienvenida en casa desde ese momento. Pero, a pesar de las amenazas y de la orden de aprehensión que su padre consiguió emitir en contra del amante de su única hija, Leonora se fue a París donde llegó a formar parte del grupo de los surrealistas, que en ese momento era uno de los más importantes y revolucionarios de Europa. Pero, a pesar de que este movimiento fue de los primeros en aceptar a artistas mujeres en sus exhibiciones, los surrealistas que, la verdad en general, fueron bastante misóginos, no las consideraban sus iguales a nivel artístico. En realidad, para ellos, sus colegas femeninas les eran más útiles como musas que los inspiraban a crear. Dentro del papel de musa, las mujeres eran catalogadas ya sea como la femme and femme, es decir, la inocente mujer niña cuyo rol era cumplir las fantasías masculinas, o, como la bella pero cruel mujer fatal, la devoradora de hombres. Leonora, quien era inteligente y guapa, además de muy joven al llegar al grupo, era consciente de que sus colegas varones hubiesen estado felices de contarle entre sus musas. Pero, dotada de una extraordinaria determinación, ella luchó siempre por hacerse respetar como mujer y hacerse reconocer como artista. Decía que ella no tenía tiempo para ser musa porque estaba ocupada intentando ser artista. Y este punto lo trató de hacer por todos los medios posibles. Inclusive, hay una anécdota que relata que en una ocasión el pintor Joan Miró la trató de mandar a la esquina a comprar cigarros. Y ella le contestó que, si quería cigarros, mandara a su madre por ellos. Después de una temporada en París, Max y Leonora se mudaron al poblado de Saint-Martin-Tartage, en el sur de Francia. Ahí compraron una pequeña propiedad donde vivieron un romance de película, dedicados al arte surrealista y organizando fiestas y disfrutando entre amigos, hasta que la Segunda Guerra Mundial se les interpuso. En 1940, Ernst fue apresado bajo el falso cargo de espionaje. Sola en Saint-Martin, con la invasión nazi en la puerta y desesperada al enterarse de que su novio amante se encontraba en un campo de trabajo, Leonora sufrió una crisis nerviosa. Por suerte, unos amigos lograron convencerla de huir con ellos y en una travesía en automóvil lograron cruzar los Pirineos y llegar a España. En Madrid, sin conocidos ni recursos, la joven buscó refugio en la comunidad británica y fue así como su familia supo de ella. Lo que siguió para Leonora fue el episodio más injusto y espantoso de su vida. Con el consentimiento de su familia, la joven fue internada en un hospital psiquiátrico en la ciudad de Santander. Los abusos tanto físicos como emocionales que sufrió durante los seis meses que permaneció ahí, los describió en su libro Memorias de Abajo y en el óleo del mismo título que pintó en 1940. En él aparecen una serie de figuras monstruosas en el jardín de una casa antigua muy lúgubre. Aunque se desconocen las circunstancias exactas, Leonora logró escapar de ese sanatorio y regresar a Madrid. Mientras tanto, en un último intento de hacerla volver a Inglaterra, sus padres embarcaron a la nana de la familia en un buque de guerra rumbo a España. Pero ella tampoco pudo convencer a Leonora de regresar. Su vida empezó un nuevo capítulo cuando por casualidad se encontró a Renato Ledoux, un poeta y diplomático mexicano a quien Pablo Picasso le había presentado en París. Al oír su historia, Renato le propuso casarse con ella con el fin de que pudiese emigrar a México, lejos de Europa, de su familia y de ese continente sumergido en los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Fue así que los recién casados viajaron primero a Lisboa y desde ahí se embarcaron hacia Nueva York, donde pasaron un tiempo corto. Su biógrafa, que también es su prima, Joanna Moorhead, cuenta que en una ocasión Renato y Leonora se encontraron sin esperarlo a Max Ernst. Él, les cuento, había logrado salir del encierro en Francia y escapar a Estados Unidos de la mano de la filántropa norteamericana Peggy Guggenheim, con quien se había casado. De acuerdo con las memorias de Peggy, el episodio de Nueva York no pasó de un cordial saludo y aunque Max y Leonora no se volvieron a ver, él nunca logró olvidarla. Finalmente, después de un largo viaje, Leonora Carrington llegó a México en 1942. Tenía 25 años. Según contó años más tarde, la artista percibió a México como un país con magia. Se sintió atraída por las profundas raíces culturales que de algún modo le hicieron recordar las de su propia herencia irlandesa. También la maravillaron los colores y olores de esos mercados donde se vendía de todo. Una enorme variedad de frutas, verduras, chiles con diferentes grados de picante, flores de todos los colores y aromas, pollos sin desplumar, cientos de variedades de especies y plantas y mucho más. Sin embargo, estaba sola en un país extraño. Renato había vuelto a su tierra y a la vida de soltero que llevaba antes de vivir en Europa. La pareja se divorció de manera amistosa y tiempo después, Leonora se casó con Chiqui Wise, un inmigrante húngaro y talentoso fotógrafo, quien además de convertirse en su pareja de vida, fue el padre de sus hijos Gabriel y Pablo. También formó una especie de familia extendida con los miembros de una comunidad de expatriados que debido a la guerra en Europa se había formado en la Ciudad de México. Entre los integrantes de dicha comunidad se encontraban el cineasta español Luis Muñuel, el poeta francés Benjamín Pérez y la pareja de inmigrantes húngaros formada por la fotógrafa Katy Orna y su marido José, cuya hija, Nora, recuerda a Leonora sirviéndole la comida y ayudándole con la tarea de inglés al regresar de la escuela junto con Pablo y Gaby. Pero su amiga del alma, con quien la artista británica compartió intereses artísticos, recetas de cocina y mil y un experimentos surrealistas, fue la pintora española Remedios Varo. Junto a ella, Leonora trabajó en transformar el papel de la musa por el de la mujer bruja. Es decir, que en lugar de aceptar su papel como la musa a quien dos hombres usaban, ellas que se consideraban, medio en broma, brujas de la misma escoba, se redefinieron como hechiceras poderosas, curanderas mágicas y mujeres independientes. Durante los años 70, Leonora fue una de las fundadoras del Movimiento para la Liberación Femenina de México y también diseñó un póster en favor de esta causa. Con el título de Mujeres con Ciencia, el cartel muestra, entre otros símbolos, una gran serpiente y un árbol debajo del cual aparecen dos figuras de Eva, una pintada en color negro y la otra en blanco. Estas intercambian las manzanas, símbolos de la sabiduría que tienen en las manos. Creo que al incluir a dos Evas y omitir a Adán, Carrington pretende mostrar la posibilidad de un mundo donde el conocimiento se transfiera de mujer a mujer y se comparta con todos. La vida de Leonora en México no fue fácil, y menos lo fue abrirse paso a una comunidad artística que en ese momento estaba dominada por los muralistas. Sin embargo, a lo largo de las siguientes décadas, hasta su muerte en 2011, Carrington produjo cientos de pinturas, esculturas, dibujos, máscaras y tapices, y también escribió cuentos, novelas y obras de teatro. Todo esto la convirtió en una de las exponentes más importantes del arte y la cultura en su país adoptivo. En las palabras de la autora Joanna Morhead, Leonora había llegado a México con una valija metafórica, llena de recuerdos y experiencias, y dedicó el resto de su vida, los 69 años que vivió en México, a vaciarla poco a poco, poniéndolo todo en sus obras. Para crear estas obras, Leonora se inspiró en su propia niñez en Lancashire y en las experiencias que vivió durante su juventud. Por esto, en sus obras podemos identificar una combinación entre su extremadamente rico y complejo mundo interior y lo que veía en la vida diaria. En más de una ocasión, esta autora comentó que México sí influyó en el arte de Carrington, pero era un México imaginario, un México interior, y no el que se puede reconocer a primera vista. Una pintura que ilustra este concepto es la cocina aromática de la abuela Morhead, en el que transforma el recuerdo de la cocina de su abuela materna en un lugar de magia, en el que varias enigmáticas figuras preparan comida con ingredientes que son típicamente mexicanos. Miren cómo el comal, que es un tipo de plancha mexicana, sostiene una gran olla curva sobre la que se cuecen chiles, ajos y maíz. La actividad está dominada por un enorme ganso blanco, que es una representación de la diosa blanca de los Cides, de la mitología irlandesa. Está caminando sobre un círculo mágico que aparece dibujado en el suelo con una inscripción celta. A la izquierda, una criatura vestida de rojo usa un petate de piedra para moler el maíz para las tortillas, mientras que en el fondo, otra figura cocina sobre una gran estufa irlandesa. Quizás la más mexicana de las obras de Leonora sea El mundo mágico de los mayas, un mural en témpera sobre madera que creó para el Museo Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México en 1964. Les cuento que Carrington fue la única extranjera a quien se le invitó a crear obra para el magnífico edificio, y que sin duda significó un grandísimo honor para ella. Pero también es cierto que aunque su primera exposición individual había tenido lugar 20 años antes en la Galería Pierre Matisse de Nueva York, su extraordinaria obra no alcanzó la fama que merecía ni en Estados Unidos ni en su Inglaterra natal hasta décadas más tarde. En El mundo mágico de los mayas, Leonora nos regaló su interpretación artística de esa cultura, en un mural que mide más de 4 metros de largo. Para realizarlo, ella llevó a cabo una investigación profunda, que incluyó su estudio de varios códices mayas, así como del Popol Vuh. También se conoce este como el Libro Sagrado de los Mayas. Además, viajó por muchísimas horas desde la Ciudad de México en tren, en autobús, en caballo y en mula, porque tenía miedo a volar, hasta que llegó a la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas, en el sureste del país. Ahí vivió seis meses en casa de la antropóloga suiza Gertrude Blom. Desde ahí, exploró los alrededores con el fin de observar y documentar la vida diaria de las comunidades mayas, de los txotxiles y txeltales. Por cierto, toda su documentación la hizo por medio de dibujos. Tomar fotografías no le fue posible debido a que, para los nativos de la zona, aparecer en una foto constituía perder el alma. Gracias a su trabajo, que consistía en evitar la deforestación del área, Gertrude era respetada por los nativos y le presentó a Leonora a dos curanderos que le permitieron asistir a sus ceremonias rituales. Leonora quedó fascinada con la forma de vida y la relación especial que los nativos tenían con la naturaleza que lo rodeaba. Ella misma se adentró en la selva lacandona para entender mejor su exuberancia. Otro aspecto que la maravilló fue la religión sincrética practicada en la zona, que combina aspectos de los ritos y creencias de los antepasados prehispánicos con el catolicismo impuesto por los conquistadores españoles en los 1500. Cargada con nuevas vivencias, conocimientos y un gran número de dibujos, nuestra artista regresó a la Ciudad de México a ejecutar el mural, que es, como la cultura que representa, muy complejo y sofisticado. La composición se divide en los tres niveles de la cosmovisión maya, el inframundo, la tierra y el cielo. Estos tres planos se interconectan por medio de varios elementos y en los tres se confunde la realidad con la magia. Miren primero la parte de abajo. Es el oscuro inframundo o Xibalbá, donde reina un dios jaguar. Vean su rostro en el extremo inferior izquierdo. En la esquina opuesta aparece una de las parejas de gemelos mitológicos. Ellos fueron relegados a vivir debajo de la tierra al perder la batalla contra otro par de gemelos que al triunfar se convirtieron en el sol y la luna que aparecen en el cielo. Cerca de los gemelos del inframundo arraiga un gran árbol. Es la ceiba sagrada, uno de los elementos de conexión entre los reinos porque mientras que sus raíces están ahí abajo, sus ramas se elevan hacia los trece cielos. Fíjense como un parlamento de lechuzas que surge de una misteriosa construcción en las montañas, vuela hacia ella. En la tierra, que es la parte central del mural, aparecen dos iglesias. A la izquierda, una pequeña con fachada colonial. Arriba de esta, un arco iris que atraviesa la escena y junto a él vemos aparecer la figura de Ischel, la dama del arco iris, diosa del tejido, la medicina, el nacimiento y la luna. A su izquierda, un rostro surge del suelo del bosque y a su derecha, un campo de cruces nos recuerda el sincretismo de la escena. La otra iglesia está en el centro. Su ornamentada fachada y dobles columnas la identifican como la iglesia de Santo Domingo en el poblado de San Cristóbal de las Casas. Le honora la corona con un resplandeciente quetzal, un antiguo símbolo de luz y libertad que se asocia con el dios Quetzalcóatl, que es la serpiente cubierta con las plumas del ave que aparece flotando sobre la iglesia. El mundo mágico de los mayas también está poblado por tapires, jabalíes, venados, monos araña y otros animales de la zona que Leónora había visto en la selva y también había dibujado con detenimiento en el parque zoológico. Esta obra es un ejemplo donde Carrington utilizó su propio lenguaje artístico para homenajear a muchas de las tradiciones de un país al que había llegado sin previo conocimiento y al que siempre describió como extraordinario y exótico. La historiadora Teresa Arc opina que una de las razones por las que el artista se identificó con México fue la creencia de que la magia forma parte de la vida diaria, que es una de las ideas centrales de las civilizaciones prehispánicas y también de la cultura celta de su propia tierra. No por nada, en varias ocasiones, en varias ocasiones, Leonora comentó, abro comillas, fueron las cosas las que me miraron a mí, cierro comillas. Además, sus obras fueron inspiradas por la simbología alquímica, el psicoanálisis yunguiano, la filosofía tibetana, la astronomía, la astrología, la cábala y todos los temas esotéricos y espirituales que ella estudió con infinita curiosidad. Según comenta su nieto Daniel Baez, Leonora odiaba que le preguntaran cuál era el significado de sus obras. Al contrario, lo que más deseaba era que ejerciéramos nuestra propia capacidad creativa al entrar en sus mundos. Los dejo con unas palabras del artista. Abro comillas. El mundo está lleno de los espíritus que nos rodean y que yo siempre he visto. Mis figuras existen, pero solo se pueden ver si es que se quieren ver. Cierro comillas. Estuvieron con ustedes Marta González y Tantania Blanca. Gracias por su tiempo. Si te ha gustado este episodio, piensa en una persona a quien le gustaría escucharlo y mándale el link ahora mismo. En la narración e investigación, Natania Blanca. En la coordinación general, Marta González. El tema original del podcast está compuesto por Ilan Blanc. La música original de este episodio y la edición final es de Alejandro Ferrer. Hola a todos. Les anuncio que hemos creado una nueva cuenta de Instagram llamada Historias de Arte Podcast. Desafortunadamente, nuestra cuenta original fue hackeada y no pudimos recuperarla. Pero no se preocupen, estamos de vuelta y mejor que nunca. Si les gusta la historia del arte y quieren estar al tanto de nuestros últimos episodios, síganos en nuestra nueva cuenta Historias de Arte Podcast. Gracias por su apoyo.